Pues nosotros la utilizamos en un sistema que desarrolla la dirección ejecutiva de organización electoral, donde nos dice, donde vamos capturando con las listas nominales que utilizaron el día de la jornada electoral, pues vamos viendo qué persona votó y ya el sistema va generando, pues, ah, bueno, la participación fue a lo mejor de más mujeres, un ejemplo, ¿no? De más mujeres de tal edad a tal edad, o a lo mejor no fue, en este proceso electoral fue de jóvenes. ¿Sería para definir la estrategia electoral de las siguientes elecciones? Sí, pues también para ver esos focos rojos donde a lo mejor y detectemos cuáles fueron los grupos de ciudadanos que menos participaron, entonces ahí es donde debemos de reforzar, pues, por qué no están participando, entonces invitarlos a participar en los siguientes procesos electorales o ejercicios de participación ciudadana.